No me alcanzará la vida para agradecerte, Señor, por darme la vida nuevamente, mi Dios. No me alcanzará la vida para ensalzar tu poder, en tinieblas y angustia yo andaba, fui rescatada por Él. No me alcanzará la vida. Me faltarán los días, me faltarán los años. Me faltarán la vida para agradecer. No me faltarán la vida para agradecer. Todos los días, Señor, no me alcanzará la vida. Para agradecer tu perdón por tus promesas eternas. Por tu infinito amor, no me alcanzará la vida. No me alcanzará la vida para expresarte mi amor. Con alabanzas y gloria por siempre, no dejaré de cantar. No me alcanzará la vida para agradecer. No me faltarán la vida para agradecer. Me faltarán los días, Señor. Me faltarán los días, me faltarán los años. Me faltará la vida para agradecer. Todos los días, Señor. Amén. 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 Amén.